Estamos a mediados de 2024 y la pregunta de ¿qué visor de realidad virtual comprar es tal vez una de las más indecisas? En este vídeo vamos a hablar de visores que estén dentro del rango normal de precios que manejamos la mayoría de los humanos. Tenemos hace casi un año un nuevo visor todoterreno pero algo caro. Unas gafas la mitad de baratas con muchísimos juegos y optimizadas. Un visor que está ahí, que está bien bonito ahí. Y encima es posible que tengamos nuevos visores este año. Un visor que sea más barato que las MetaQuest 3 y que sustituya totalmente a estas, a las MetaQuest 2. Además de que las PSVR van a poder conectarse a PC también. Así que este vídeo es para ti. Para que sepas todo lo que está pasando con los visores, cuáles esperamos, cómo se están transformando los que ya tenemos y las pequeñas filtraciones. Seguro que has cotillado todos los precios de todos los visores. Quest 3 a 550€ la versión más pequeña. Quest 2 bajando constantemente. Y las Pico 4, que eso, que están ahí. El nuevo visor de Meta rondará los 300 dólares. Más 350 diría yo, pero hay gente que dice que estará entre 200 y 300. Cosa que yo dudo. Vamos a empezar por precios tirando por lo más bajo. Las MetaQuest 2. Vamos con todo lo que tienes que saber de las MetaQuest 2. Un visor con más de 20 millones de unidades vendidas que tiene ya 4 años. Y aunque no le queda tanto tiempo de soporte, sí que es un visor bastante optimizado, que se sigue actualizando. Y tiene una gran biblioteca, aunque se queda obsoleta en cuanto a hardware. Ya que ese nuevo visor que va a sacar Meta viene a destronarlo, porque es una mezcla entre las MetaQuest 2 y las MetaQuest 3. Y no solo eso, han anunciado juegos exclusivos para MetaQuest 3 que ya no estarán para MetaQuest 2. Entonces sí, ahorramos mucho dinero en la compra de este visor, pero limitamos la biblioteca en el futuro. Y puede que este año encima salga un visor con mejores características, y solo por un poco más de precio, y que además tendrá una realidad mixta más disfrutable que la que tenemos ahora con Quest 2. Y es que estamos yo creo que en el último año que puede llegar a merecer la pena comprar ese visor. Ya que si lo compras como tu primer paso en realidad virtual o para cosas muy concretas, está bastante bien. Pero si quieres jugar a largo plazo, te recomendaría esperar al nuevo visor o comprarte directamente las MetaQuest 3 si puedes. Ya que debe fastidiar mucho comprarse las MetaQuest 2 y ver que hay nuevos títulos increíbles que no van a salir para estas gafas. O juegos que se han hecho para realidad mixta que tampoco podremos disfrutarlo 100%. Y sabiendo que por un poquito más, tal vez 50 dólares más, tendremos un nuevo visor que sí va a tener acceso a todo eso, pues tal vez merezca más la pena esperar. Y da igual si eres de Meta, de Pico, de PSVR o de Pimax, que ya hablaremos ahora de Pimax. Que sepas que todos estos visores, ahora o en el futuro, se podrán conectar a Steam VR. Pueden acceder a toda la biblioteca de juegos que tienes en Steam, y ahí tenéis muchísimos juegos de realidad virtual mucho más baratos. Mira que sencillo, vas a la descripción de mi vídeo, clicas en el enlace que nos han hecho los chicos de Eneva, que es una colección entera de juegos de VR de Steam. Y es que yo compro en Eneva, sin ir más lejos, juegos donde en Steam valen 20 o 30 euros, en Eneva a lo mejor valen 2 o 5 euros. También compro MetaQuestCast para los sorteos o juegos como Propagation Paradise, Arizona Sunshine o Goldfish. Si hay más de 100 personas al mes comprando en los enlaces de Eneva que dejo en la descripción es por dos razones. Una, porque están en el Telegram del canal donde aviso de todas las ofertas y descuentos. Y dos, porque lo que ahorramos en juegos lo gastamos en más juegos. Las Quests 2 merecen la pena por la cantidad de bajadas de precio y ofertas que tienen aseguradas. O bien si encuentras un descuentazo en segunda mano con muchos accesorios que hacen falta, como una correa élite por ejemplo. Entonces si consigues por un precio espectacular las Quests con los accesorios que requieren, pues mira, si las vas a usar a diario, cómpratelas ya. ¿Para qué vas a estar esperando 6 o 5 meses a un nuevo visor si puedes disfrutarlas desde el primer momento? Luego las vendes de segunda mano o si no las utilizas en casa y sois dos los que jugáis y ya está. Esto claro, depende de las ganas que tenga cada uno. Yo conozco gente que ha comprado las Quests 2 a precios ridículos con todos sus accesorios. Incluso cuando salga el nuevo visor, lo que quede de Quests 2 se venderá muchísimo más barato. Y sigue siendo el primer paso en realidad virtual que se puede dar muy importante. En principio este nuevo visor se anunciaría en septiembre en la Meta Connect. Pero si tú las quieres para este verano, cómpratelas ya, porque a lo mejor dentro de dos meses te pasa algo y no vas a poder jugar realidad virtual. Y las has disfrutado. Sin embargo, las Meta Quest 3S son ese visor que posiblemente se coma a las Quests 2 y se convierta en la Switch Lite de Meta. Con una realidad mixta similar a las Quests 3, pero con unas lentes y resolución por ojo peores de las Meta Quest 2. Meta aquí está apostando por una mezcla entre ambos visores para sacar un visor económico sin rascarse la cabeza y tomar así el control de los visores de estos precios. ¿Y por qué hace esto? Para evitar posible competencia como las Pico 4. Ya que aunque Meta tenía toda la ventaja de 2020 a 2022, a partir de 2022 salió este visor que era mejor que las Quests 2 en todo. Incluso han tenido peleas de ofertas en su momento. Yo he de decir que con las Pico en casa muchas veces mandaba a tomar por saco las Quests 2 para jugar con ellas. Y aunque las Pico 4 en su momento para PCVR no iba muy allá, lo han mejorado bastante. Sin embargo, aquí tenemos el punto de que no sabemos si vamos a tener un visor de continuación. Es decir, no es lo mismo comprarte las Quests 2 y gastarte dinero en la biblioteca sabiendo que cuando salgan las Quests 3S o te vas a comprar las Quests 3 en un futuro vas a mantener los juegos. Sin embargo, ahora mismo no sabemos nada del futuro de Pico. Entonces, ¿qué pasará con todos los juegos que tenemos en esta biblioteca? Pico 4 se recomienda sobre todo para PCVR ahora, ya que es un visor que es mejor que las Quests 2 y es más barato que las Quests 3. Eso sí, yo creo que ha bajado tanto las Quests 2 que ya no son apenas competencias, sino que las Quests 2, por el precio que tienen, merecen más la pena que las Pico 4. Aunque las Pico 4 son mejores, pero hablamos de una diferencia de precio de a lo mejor 150€. Pero aún así, tiene mucha menos gente con la que puedes jugar online, ya que la mayoría de gente tiene MetaQuest y no tiene un sistema de referidos. Que si no sabes lo que es, este vídeo te va a ayudar muchísimo para empezar en Meta, te vas a ahorrar una pasta. Son juegos gratis. Y las MetaQuest 3 son las siguientes en precio. Un visor todoterreno que durante los primeros 6 meses sus dueños hemos sido víctimas del testeo constante. Cada nueva actualización rompía cosas de la versión anterior. Muchos bugs en llamadas, el sistema operativo, micrófonos y algunos juegos. Es increíble la cantidad de tickets de ayuda que se han creado en nuestro Discord por el temita de las MetaQuest 3. Porque sí, tenemos un Discord con 3500 personas jugando realidad virtual en el mismo idioma que estás viendo ahora. Y tú jugando solo al DMEU, pudiendo organizar partidas con gente de tu idioma. ¿El idioma de estar suscrito a este canal? Es cierto que el pass throw de las MetaQuest 3 lo han mejorado, aunque no es excesivamente loco. Y siguen mejorando otros aspectos, porque los primeros meses fueron algo infernales. Y ahora se han estabilizado un poco. Ahora merece más la pena que entonces. Eso sí, usando los referidos. Con unos accesorios que merezcan la pena. Al final, las MetaQuest 3 han creado como su propio nivel, no calidad-precio ahí. Si en algún momento bajan, va a ser la panacea eso. Y toca mencionar las PSVR no por precio, ya que realmente ahora están más baratas que las MetaQuest 3. Pero si tenemos en cuenta el coste de la Play 5 o del cable adaptador, ya sí que el precio sube un poquito por la versión más barata de las Quest 3. Los juegos de su catálogo son algo caros. Y este visor se ha anunciado como muerto en diferentes webs de noticias, canales de YouTube, y todo debido a sus ventas, que no eran lo que esperaban. Sin embargo, como han anunciado un adaptador para PSVR que saldrá en agosto, pues yo creo que van a merecer más la pena. Pero sí que es cierto que parte de las funciones de PSVR 2 no van a estar disponibles al jugar en PSVR. Ya que, por ejemplo, el HDR, el seguimiento ocular o todo el tema del háptico en las PSVR 2 no van a estar disponibles mientras juegas con este adaptador. Es decir, que no te las compres como una opción para PSVR, porque es más una ñapa para los que ya tienen el visor poder acceder al catálogo de PC que para convertirlo en un híbrido, por así decirlo. Tiene pinta de que es una jugada que tenían que haber pensado antes, para vender el visor para ambas plataformas. Luego de PSVR tenemos un último visor que son las Pimax, que estamos pendientes de que nos las manden en el canal para poder verlas. En concreto, el modelo Pimax Crystal Light, cuyo precio es bastante elevado, pero claro, está centradísimo en PSVR. La resolución por ojo es una de las principales ventajas. También tiene un fob muy mayor, el PPD es mejor que en las Quest 3 y viene con su propio strap en principio. Estoy en conversaciones con Pimax porque me las iba a mandar ahora en junio. A ver, sí que las veremos, las compararemos con las Meta Quest 3, porque este es el típico visor que se compra específicamente a la gente para jugar en Simracing o otro tipo de simuladores. Donde sí que creo que te va a dar una calidad visual mucho mejor si lo que quieres es eso, simuladores. No quiero hacer un vídeo de 20 minutos, sino plantearte la situación actual de cómo están todos los visores, cómo están las filtraciones, que por cierto, también hay rumores de unas Pico 4S, pero claro, veremos a ver qué tal, no hay nada asentado para este año. Pero, para que sepas muy bien toda la información sobre qué visor comprar este año. Si este vídeo te ha servido, suscríbete en este botón o mira ese otro vídeo. Nos vemos. Adiós.